Aguila ¡Veamos qué sabes hacer, rebelde! Buen y mal momento ¡Nos están atacando! ¡El capitán ha muerto! ¡Un disparo de cañón! ¡Despertad, compañía B! ¡A las albenas! ¡Moveos al muro oeste! ¡Maldita sea! ¿De dónde salen? ¡A la armería! ¡Bien, está al mando! ¡Formad! ¡Formad! ¡Rebelde! ¡A por él! ¡A la armería! ¡Okey! ¡Vamos por aquí! ¡No! Sigue corriendo Llegas tarde, capitán Los ocupantes del fuerte no estaban muy satisfechos con mi presencia ¿Y? ¿Y qué? El maldito pergamino, hombre Estaba allí Sí que estaba, Faulkner Vale, pues ya tenemos el mapa entero ¿Qué se saca, claro? Parece que son varias partes del mismo trozo de cuero Yace bajo el lecho del águila, cerca de la morada del lobo Junto a un árbol besado por el fuego y frente a la roca que no encaja Y una ruta a una isla Los símbolos no se ven La isla del roble He navegado junto a ella cientos de veces Un islote cuanto menos olvidable Encontrar el lugar parece la parte fácil Sí Te estaremos esperando hasta el momento de zampar hacia aquí ¿Has encontrado algo? De hecho, estoy haciendo... ¿Cuándo? Vamos por la secuencia 9 y creo que son 12 o 13 Era haciendo estas misiones Y deseando averiguarlo Ah, no La misión con Heitan No, era... Era... Para acabar con... Charge Eso es Eso es Lo haré Lo haré Allí Vale Claro, es el traje de capitán de barco O sea, es el traje que llevas siempre que vas en barco ¿Hub poo? Bien Yo creo que estoy en barco La misión con Heitan Lo haré Lo haré Lo haré ¿A qué? ¿Puedes cambiar de traje siempre que quieras? Lo haré Al revés Hecho ¡Hala! Ya sé dónde está ¿Pero cómo? ¿Lo has averiguado? Por eso eres el capitán Es lo mejor de todo Estelian ¿Has visto cómo hemos descifrado todo? Pues la capitana Kid Es la que le enseña A Edward Kenway Cómo hacerlo Los lobos nos atacan ¡No! ¡No! ¡Va por culo! ¡Pero qué le he dado! ¡Pero qué le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Es un pedazo de piedra enorme ¿Alguna idea? Quizá con un poco de pólvora se movería Una buena explosión, ¿eh? Podría funcionar Y nos vendría bien para asustar a esos malditos lobos, eso seguro Eso debería bastar Es que no está muy separado En tiempo Menos mal que no era un montón de dinero Porque si no hubiese sido muerte En serio No, ¿tú ten en cuenta? Que... Creo... Creo... Creo que Heizan Es... El... Hijo... De Edward Creo De hecho Lo tiene que poner aquí Espérate Eh... ¡Opa! Ken, 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 Ken! ¡Hom! ¿No están...? Sí, pero no. ¿No aparecen individuos? No aparecen individuos. No aparecen individuos. No aparecen individuos. Puede. Vale, esta es nuestra madre. Eh... Este nuestro colega... Pues... yo que sé. En... Uy. En entradas recientes a lo mejor... No. En eventos... Tampoco. No. No. El que... El que... El que... No tiene su nombre... Es... Connor. Porque Connor se llama... Ni me voy a molestar en intentarlo. Pero Heizan es Heizan. El que ha sido así. Quiero pensar que vamos a llegar. A menos que se diga... En... En el... ¿Cómo? Lo pillada Y esta es la causa de tanto sufrimiento Del Capitán Kid Increíble Bueno, a veces pasa ¿No? ¿Nada más? ¿Es que ya habían saqueado el tesoro? ¿Pero qué diablos? No sé cómo funciona Pero ahora entiendo por qué era tan valiosa para Kid Con que Star Wars funciona así No es la fuerza Son frutos del Edén Ahora todo tiene sentido Un curioso tesoro, ¿verdad? He usado mi increíble magia Para averiguar que esa cosita procede de la primera civilización Parece que la usaban como escudo personal Emite un potente campo electromagnético Lo que explica su aversión al metal También explica la leyenda que contaba que Kid era invencible Con esa baratija en el bolsillo Podía desviar fácilmente la trayectoria de una bala de mosquete Pero es que esto no lo dice Connor Bueno, pensaba que querrías saberlo Ahora sigue con lo tuyo Es que eso no lo decía Connor Eso lo ha dicho... El otro, el... Ya me ha olvidado el nombre Sound 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 En el directo de hoy Siento que no hemos avanzado En nada, en verdad Total O sea En el primer juego te caes de puto culo En el segundo juego te caes Mal En el tercer juego dices Mira Te entiendo porque nos hemos comportado como un capullo En el Y en el cuarto es como Interesante Puedes hablar con él O sea Casi no habla en lo que es la trama-trama Pero si tú hablas con él, habla Porque la misión tiene conversaciones nuevas Y cosas así Lo cual No te juzgo Sinceramente Un poco fue por eso también Por lo que En juegos posteriores Luego No No iban al presente nunca Eh Puedo Puedo entrar o algo Porque esta gente Ah, sí No coño, entra Alos Disculpadme ¿Sería demasiado abusar Si suplico cama y cobijo Para un cansado viajero? Oh ¿Un viaje largo? Todo un océano Londres ¿Un inglés? Tranquilos No soy un hombre del rey Por tu gran bondad Gracias Aquí trabajamos para ganarnos el pan, anciano ¿Qué haces exactamente? Acerco a Dios a aquellos que buscan su salvación No esfuerzo su palabra sobre los que ya tengan ideas propias Un punto de vista que la monarquía rechaza El señor sabe que algunos tenemos cosas que confesar Paul y yo echamos de menos la misa dominical Me gustaría que María leyese la Biblia Si quieres ser nuestro pastor y todos colaboramos Construiríamos una iglesia ¿Connor? Bienvenido, sacerdote Padre Padre Timothy Ah A ver, no soy muy propenso al tema de... Pero mira, toma mil pavos Bendito seas Este será un excelente lugar de culto Te estoy agradecido No, no sé yo, eh Pero... Se lo...